El líder político Omar Franco expresó su preocupación porque, según él, la curul del Partido Liberal podría perderse para el Valle del Cauca si la comunidad no se dirige a votar. El Valle del Cauca ha caído en esa trampa. En la medida, en el caso Liberal, que se puede perder una curul por 5 o por 10 votos. Entonces, nosotros teniendo un candidato de la talla del Senado, de Fernando Morgheriti, un joven con Lidia Largo, y a la Cámara de Representantes, a Esperanza Motoa, creo que nosotros, Delgado Motoa, no tenemos necesidad de acudir a otros candidatos. Esa es la invitación que estoy haciendo a todos los vallecaucanos y a todos tureños. No hay que darle la espalda a Tuluá ni al Valle del Cauca. Omar Franco expresó que el aspirante trabaja por erradicar el fenómeno criminal que está desangrando la salud de nuestro país. Claro, lógicamente, es un personaje rebelde, es una figura nueva, con mucha capacidad, mucha tranquilidad, que se ha atrevido a atirdar de criminal el proceso de salud en Colombia. ¡Gracias!